Hola mis amigos, hoy con el gusto de siempre es su amigo John Fish, deseándoles a todos un bonito fin de semana Hoy estamos aquí en el Big River Water Park and Adventures, esto es alrededor de New Canyon Esto es todo lo que hay aquí, no necesitamos que ir al África, no necesitamos que ir a Egipto Aquí encuentras todo en Texas, por eso todo en Texas es grande Así que vamos a disfrutar del video que les voy a dar el día de hoy Este es un parque de diversión, de acuático, donde son albercas, toboganes y todo lo demás Acuérdense, suscríbanse a mi canal, denme su like, denme su dedito arriba Y siempre activen su campanita para que estén al pendiente de todas las aventuras que vamos a estar juntos Tienen un estacionamiento que es gratuito en la parte de atrás y un VIP que está pegado a la entrada Que son $20 el estacionamiento Esto es, esto es la diversión, lo que es todo lo que hay alrededor de Houston Todo lo familiar, todo lo bonito Tus mesas, puedes reservar tus sillas, aunque están incluidas ya en tu precio Esta es la alberca para los niños Los toboganes gigantes que hay aquí Esta es la entrada para Lazy River La manera que ustedes le quieran decir Es para chicos y grandes Es un paseo de 20 minutos Esto es bonito porque la gente que se divierte, sales del estrés Es la gente que vive en lo que es alrededor de Houston, New Guinea, Esplendora, Cleveland, Woodlands Y es por el $242 G69 y $242 La gente disfruta de su comida De su picnic area Es emoción, la gente viene, se divierte, está en el agua en este tiempo de calor Ahorita estamos en 92 grados Quiere decir que es bastante caliente, como quiera, el agua te va a caer bien Aquí tenemos más toboganes Los chapoteaderos El chiste es divertido La entrada son $27 Pero creo que vale la pena Tienen restaurantes de comida, de pizza, de barbecue Acá están las albercas Y continúa el Lazy River Y tienen una alberca Con olas artificiales Nos vamos a acercar a lo que son las olas artificiales Tienen tus lockers para que guardes tus cosas, tu teléfono, tu bolsa, que se yo Y aquí están las sombras Donde estamos en lo que son las olas artificiales Es algo emocionante Y la gente lo disfruta y se divierte Su amigo John Fish trayéndoles hasta donde quédes Y hasta donde ustedes quieran estar Esto es bonito, es agradable, es familiar Como si estuvieras en el mar Y con este Última toma De las olas artificiales y el chapoteadero Me retiro Deseando que a todos les guste Su amigo John Fish Tratando de traerles a la diversión Donde todo es conocer Todo lo que hay alrededor de Cristo Espérense mis amigos Darme su like Su dedito arriba siempre Suscríbanse a mi canal De ustedes depende Lo famoso que yo sea Su amigo John Fish 29 Deseándoles a todos un bonito día Hasta la vista Estos son los eventos en vivo que hay Que hubo en el 9-11 Músicos locales Eso es lo importante Músicos locales Músicos locales